Buenas noches a todos los profesionales que estamos aquí reunidos ya con este gran galardón que entregaron los compañeros. Nosotros en la área de locución vamos a seguir entregando y rindiendo el honor a quien honor merece. Aquellos profesionales que entregaron todo por nosotros, entregaron todo porque nosotros fuéramos hoy los futuros profesionales de la República Dominicana. Aquí está, señoras y señores, un premio para una profesora que de verdad nosotros la tomamos en cuenta porque es una brillante educadora y por eso nosotros vamos a reconocer en esta noche a la profesora... ¡Brillín Mejía! Como le había dicho, Brillín no pudo estar presente, pero está su padre y le representa Yoli Colón. Por favor, pasar a recoger su reconocimiento para que se lo haga llegar de parte de todos Yolanda. ¡Bien! 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 Ahora, este momento, antes de entregarle los reconocimientos a los estudiantes meritorios, que siempre lo hacen, tanto al estudiante que se esfuerza, como al estudiante que asiste, como al estudiante de lejos, aquí estarán reconocidos hasta los estudiantes que de una forma u otra nos dieron carpetas, pero son buenos. Pero no sin antes reconocer a la persona la cual está dirigida esta graduación. Yo le voy a pedir al ingeniero José de Glácez, al director Víctor Almonte, que formen parte de esta comisión para hacer entrega, de forma formal, a la persona indicada, que es la persona que es reconocida esta vigésima graduación. Producción Profesionales, tenemos a Ramón Medrano. ¡Ramón! ¡Aplausos, suerte! Genaro de Jesús García. ¡Aplausos, suerte! 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 Elvidio Ventura, Francisco Vera, Elvidio Ventura, estas son las personas de la opción profesional. Y demuestra que las mujeres están ocupando el lugar, el papel que les corresponde en la sociedad dominicana. Y como ustedes son el futuro, por favor, graduando, pónganse de pie. Solenemente, por la facultad que me dan las leyes dominicanas y los reglamentos del Instituto Superior de Artes Moderno y San, voy a tomarle el juramento que le dejaré invertido como profesionales en la carrera técnica. Por favor, levanten su mano derecha. Juran ustedes, ante Dios y la patria, ser profesionales de bien y de éxito, que sirvan a su pueblo, dando un buen ejemplo y poniendo en práctica todos los conocimientos del saber humano que han adquirido durante un lazo de tiempo en nuestra institución. Quedan ustedes juramentados como profesionales técnicos. De ser así, Dios, la patria y el pueblo le va a felicitar. Pero en caso contrario, el pueblo, la patria y Dios y todos nosotros vamos a castigarle. ¡Felicidades, graduado! ¡Felicidades, profesionales! ¡Felicidades, señor, Antonio! ¡Felicidades, profesionales!